¡Hombre, si tenemos aquí la visita de Fidel Castro! ¿Cómo estamos, camarada? ¿Qué tal? Bueno... Claro, hablamos de deporte a cierta edad y me imagino que... Estaba escuchando, correcto. Estaba escuchando toda esta vaina de hacer deporte hasta los siglos de los siglos. Y yo digo que está bien. Yo mismo hago mis ejercicios a día de hoy. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuáles? Varios. Varios, bien. Uno, por ejemplo, este. Ah, bien. Oye, pues sí. No se rían, señoras, que es un ejercicio. Este es otro que hago a menudo. O sea, que tiene una tabla de ejercicio. Tiene una tabla diaria. Pero ahí no está la verdadera revolución. La verdadera revolución no está en hacer deporte por los siglos de los siglos. La verdadera revolución está en vivir por los siglos de los siglos con el chándal. ¡Ah! Eso lo envidian hasta los jóvenes. El chandalismo. El chandalismo. El chandalismo. Y sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo porque la sudoración no descansa. Eso es así. Yo sé porque yo mismo hice la revolución cubana con el uniforme. Y sudaba mucho. Usted recordará. Bueno, aquello no ventilaba lo que se veía de desear. Claro. Claro. Era duro unido al clima cubano. Claro. Esto me consta que también sucede en Venezuela. Ah, también, también. Venezuela también se presta, como dijo usted, al chandalismo. Sí. Sí. Hay testimonio de mi buen amigo, el comandante Hugo Chávez. Sí. Incluso su sucesor, el Nicolás Maduro. También lleva chándal, sí. También está con chándal, que él ni siquiera pasó por el uniforme. Sí. Él pasó directamente al chándal. Al chándal, sí, es verdad. Claro. Pero, Nicolás, si estás viendo, podrías, ya que lo llevas puesto, hacer un poquitico de ejercicio para que te quede mejor de figura, ¿eh, huevón? Claro, porque tiene un poquito de barriga. Bueno, en fin. Está un poquitico con forma piramidal, como decimos. Bueno, no os puede llamar Nicolás Maduro cuando quiera. Sí, bueno, y para no... ¿Se siente teléfono de aludidos? Eso es. Ha pasado por aquí. Pasa por ahí el teléfono. Así hacen acá, ¿no? Hacen así, así, así. Por acá pasa el teléfono de aludidos. Pues no le ponen, Fidel. Y antes dijeron. No le ponen, ponedle a Fidel el teléfono de aludidos, por favor. Que acaba de nombrar a Nicolás Maduro. El teléfono de aludidos. Nada, nada. A lo mejor solo pasa por su barriga. ¿No será por mi barriga? A ver si hacierto así. No, tampoco, no nos hacen caso. Bueno, eso es que no hay aludidos. No hay aludidos. No nos está viendo Nicolás Maduro. Bueno. Bueno, tampoco se pierde tanto. Oye, oiga. No, por perderlo a él, no porque él se pierda el espectáculo de este show. Ya me están liando, luego dicen que hago discurso largo. No, no, pero es que nos hemos metido en un jardín un poco complicado. Bueno, usted venía a hacer una apología del chandalismo, ¿no? Del chandalismo. De hacer una vida en chándal hasta el fin de los días. Es la manera cómoda, la manera realmente de ventilar y de combatir la sudoración. Bien, vale. Quiero recordar en este sentido que, hombre, la revolución no es estar haciendo una maratón. Eso no es necesario para hacer una revolución. Ni el running, que llaman ahora. Ni el spinning, ni el tuerquín, ni todas estas cosas que ahora tiene colágeno. El tuerquín es otra cosa. El tuerquín es otra cosa. El tuerquín es otra cosa. Esa es la verdadera revolución, el que la realiza. Y usted tiene la almendra bien. Yo la tengo en su sitio. No, no, no era por dudar, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 que no me mire así, porque yo no me pongo en duda. Yo vaya a hacerme a mí el aludido ahora y además yo mismo a mi propio discurso. Eso sería extraño. Bueno, diga. Ya lo último, una cita del grandísimo comandante Ernesto Che Guevara cuando dijo que es mejor morir de chándal que vivir de corbata. Ah, bien. Grábenselo bien, grábenselo, tatuénselo en la almendra también. Bien. Y si hay aludido, ya saben. Pues nada, ya pondrán el teléfono. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues nada, buen viaje. Comandante, llámeme comandante. Bueno, pues nada, la cita del gasto. Hasta la victoria siempre. Adiós.